Toda compañía tenía su competencia, y ya hablamos de Cartoon Network. Ahora toca hablar de Nickelodeon. Estas dos grandes empresas compitieron por nuestra atención a lo largo de los 90 y 2000, hasta que se calmaron las aguas, trayendo consigo caricaturas originales y divertidas. A continuación te presento las 10 mejores caricaturas de Nickelodeon. Cabe aclarar, solo diré los Nicktoons, o sea, caricaturas originales de Nickelodeon. Y también, esta es mi opinión, y eres libre de tener tu propio criterio. Sin más que decir, comencemos. Número 10 Ah, los Rugrats. Aventuras en pañales. Comenzamos con las aventuras de Tommy Pickles y sus amigos. Esta caricatura, aunque no lo parezca, tenía una historia y narrativa únicas. Las aventuras de unos bebés, y cómo ven la vida con sus mentes creativas, mientras crecen y descubren nuevas experiencias. La caricatura era entretenida, y más de una vez lograba simpatizar con algunos de los personajes. Incluso Angélica tenía su lado amable, siendo que era algo así más como una villana ella. Desde adultos teniendo conversaciones normales, siendo alteradas por las mentes de estos bebés, hasta temas como el tener hermanos, que tu padre pierda la voz, o tus aventuras en el parque. El show lograba engancharte, tanto por sus colores y la forma en cómo se trataban las cosas. Ey, el show hizo que un tema como el dejar los pañales, porque ya debes usar el sanitario, fuera de lo menos grotesco, y aparte que fuera un episodio entretenido. No muchos shows logran eso. Aventuras en pañales. Número 10 Número 9 La vida moderna de Rocco El show que de niño te causa risa, pero de adulto te causa mucha más risa, porque todos los chistes tienen referencias ocultas que encuentras que antes no lograbas captar. El show del wannabe que trata acerca de su día a día en la ciudad. Y sí, sobre eso, casi todas las caricaturas son de ese tema ahora que me doy cuenta. Lo que diferenciaba a esta caricatura, era el hecho de que Rocco, aun siendo un show infantil, lograba meter elementos que otros shows para adultos tenían, como Ren y Stimpy, BBC Butthead. Sin embargo, a Rocco lo alteraban y luego asustaban estos eventos, pues su personalidad era la de alguien normal queriendo simplemente tener una vida normal. Y es ahí donde el show triunfaba, pues Rocco era lo único normal de ese show. Si omitimos el hecho de que estamos hablando de un wannabe con playera hawaiana que habla. La vida moderna de Rocco. Número 9 Número 8 Oye Arnold, seamos sinceros, este show trata de lo mismo que casi todos los shows originales de Cartoon y de Nickelodeon. Un personaje y sus aventuras del día a día por la ciudad, con personajes que podrías encontrarte en la calle de no ser porque te la pasas viendo caricaturas todo el día. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué está aquí en el puesto 8? Fácil, y es la forma en como el show te entrega esta premisa. Arnold es un chico común en lo que acabe. Sí, sí, omitamos su cabeza de balón y que usa una super playera de a cuadros. Sí, no es una falda. Con eso afuera, es normal. Así como la ciudad y sus personajes tampoco tienen nada fuera de lo común. Ahí está la super premisa, que estas aventuras las podrías tener tú con tus amigos o incluso te suceden. Haciendo que los mensajes de soledad, amistad, confianza, familia y vecinos y más, te lleguen más adentro. Pues Arnold es un chico que anda aprendiendo todas estas lecciones, tal como tú lo harías si no estuvieras viendo la tele. En pocas palabras, este show era como Ginger pero unisex. Jimmy Neutron, el niño genio. La película que fue un hit tan bueno que se creó su propia caricatura para sacarle más dinero a los niños. Bueno, en su defensa el show fue bueno, desde su introducción y es más, pasando este número me encantan todas las intros de estas caricaturas. Jimmy es un niño genio que tiene un laboratorio subterráneo y sí, esta es la competencia de Dexter. Lo que lo diferencia de Dexter es que Jimmy sí usa sus inventos a diestra y siniestra. Y no le importa que sean sus inventos, al contrario, le encanta. Poniéndolo así, Dexter es Batman y Jimmy Neutron es Iron Man. Wow. Jamás pensé que haría una comparación así en mi vida. En fin, Jimmy siempre termina causando una catástrofe con sus inventos y debe remediar con otro invento en las cosas. Claro, está en conjunto con sus amigos. Shin, un tipo obsesionado con Ultralard. Y Carl, su otro amigo obsesionado con su madre. Vaya, el show tenía temas más adultos de lo que pensé. Jimmy Neutron, el niño genio. Número 7 Número 6 Rocket Power. El show más en onda radical que los turistas no pueden observar. Momento. Yo igual soy un turista. Oigan. Otto, Reggie, Twister y Sam hacen deportes extremos. Los graban y los suben a la red. Porque así de radicales y en onda son. Prácticamente lo que hacen muchos en YouTube, pero cayéndose al final. El show que te hacía querer patinar, surfear, hacer parkour, ir en bicicleta por la montaña. También tenía buenas enseñanzas. Y por sobre todo, tenía las enseñanzas de los antiguos hawaianos. Como esta. Chéquense esta enseñanza. Yahweh, Maí, Yahui, Cajajai. No significa nada. Significa trae una playera. Pero hey, se escucha profundo, ¿verdad? Volviendo al tema. Si no empatizabas con la personalidad intensa y pucheros de Otto. Personalizabas con el tímido de Sam, el calamar. O simplemente tenías un tío como Tito. Ja ja. Rocket Power. Número 6 Número 5 Sim, el invasor. Sim, el alienígena del planeta Irken, que fue mandado. Y por mandado me refiero a que... Fue mandado para que no molestase a los más altos. Junto con Gear, una ternura de robot. A la tierra para conquistarla. El show se supone que era para niños. Pero en sí, muchos adolescentes y adultos terminaron adorándola por su humor negro. Y por todas las cosas tan chistosas y épicas que tenía. Hmm, por eso lo cancelaron, de hecho. Que decisión tan mal planeada. Sim no era un show de un niño teniendo aventuras por el mundo. No, 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 no. Era un alienígena pequeño con muchas alergias tratando de conquistar la tierra y el universo. Mientras intentando evitar que descubran su verdadera identidad. Con animación oscura y momentos geniales. Esta serie era de esas joyas que cuando descubrías querías ver más y más y más. Sim, el invasor. O invasor Sim. Número 5. Número 4. Danny Phantom. Cuando solo tenía 14 de edad. Sus padres crearon el extraño portal. Fue creado para ver lo que nadie puede ver. Y sí, bueno, el niño se hizo fantasma. Y no solo eso. Los fantasmas salen de ese portal que dije. Y Danny Phantom debe capturarlos. Con su nuevo poder de ser mitad fantasma, mitad humano. Con el nombre de... Danny Phantom. Mi tocayo Phantom era una caricatura épica y genial llena de acción. Donde conforme progresaba la trama, progresaban los poderes y dificultad de los enemigos. Mientras a su vez, Daniel era un chico común. Buleado por los tipos que nunca había en mi escuela que usaban chamarras de su selección de la escuela. Así como intentaba pasar la escuela junto con Sam, su crush gótica. Y Tucker, su amigo intelectual, super genio. Ah, sí, sus padres eran iguales geniales, captura fantasmas. Pero el papá quería capturar a Danny Phantom porque no lo veía como su maldito hijo. Eran épicos los papás, eso sí. Vela, está genial. Las peleas y películas también te las recomiendo. Son increíbles. Danny Phantom. Número 4. Él lo salvará porque él es Danny Phantom. Él lo salvará porque... Sigamos. Número 3. Los padrinos mágicos. Timmy Turner tiene una vida horrible donde sus padres lo odian, su niñera le escupe y sus amigos se burlan de él. Y antes de contemplar el suicidio como una opción viable, llegan estos dos seres mágicos, Cosmo y Wanda, revelándose así como sus padrinos mágicos. Haciendo que su vida sea más pasable. ¡Yay! Bueno, quizá exageré eso de que lo odiaban y le escupían, pero me entienden. Este show era adictivo a más no poder. Bueno, sus primeras temporadas. Pero fuera de eso, era adictivo a más no poder. Una vez que veías un episodio, quería saber más y más. Pues todos los personajes de este show eran chistosos, entretenidos. Y Timmy en sí, era el resultado de darle poderes inimaginables a un niño pequeño que no sabe especificar sus deseos. Los padrinos mágicos. Número 3. Número 2. Bob Esponja. Ok, no explicaré esto porque vamos, es Bob Esponja. Una esponja haciendo locuras al lado de una estrella de mar sin cerebro, molestando a un calamar famoso por crear una historia de terror donde se suicida. Trabajando para un cangrejo tacaño que tiene de hija a una ballena que prepara hamburguesas de carne de dudosa procedencia. Vamos, seamos sinceros. No hay vaquitas marinas en... Oh, oh Dios. Don cangrejo está haciendo negocio de una especie en peligro de extinción. Ah, seguiré. Practicando karate con una ardilla en un traje de astronauta y que idolatra una versión de Aquaman de los 60. Humano que tiene el mismo tamaño que una ardilla y una esponja. Bueno, sí, el show es una locura. Y puedes reírte desde nivel clásico hasta nivel reírte, nivel no puedes respirar, el guasón de Jared Leto está celoso de tu risa, llaman a la patrulla. Risas épicas. Más por Patricio. Esa estrella no piensa en las cosas, te lo juro. Y si no has visto el show, ve un episodio. Incluso canta la canción de los pantalones rotos. Pero ve el episodio. Bob Esponja. Número 2. Número 1. Y de entre toda la locura de Nicktoons y Cartoon Cartoons, llega un show que enfocó no solo el estilo de dibujo oriental, sino que estaba lleno de acción, enseñanzas, era entretenido y muchas cosas más. De Nickelodeon, para ustedes, Avatar, la leyenda de Aang. En una tierra dominada por la nación del fuego, el Avatar, maestro de los cuatro elementos, ha desaparecido. Y tras años de ausencia, la nación del fuego ha dominado casi toda la tierra, y puesto al borde de la extinción a más de una nación. Tras encontrar al Avatar Aang congelado en el Ártico, Katar y Soka, un par de hermanos, se alistan para prepararlo, para restaurar el balance, en un viaje emotivo, lleno de muchas cosas, donde será perseguido por Zuko, el hijo del señor del fuego, Osai, que quiere capturarlo para recuperar, no solo el respeto de su padre, sino su amor, quien junto con su tío, Airo, un viejo muy sabio y cálido, que solo hace lo mejor por el porvenir de su sobrino, en secreto este tipo es una bestia, pero solo sabrás si ves la serie, se embarcan en toda esta aventura, llamada la leyenda de Aang. Este show, tiene muchas tendencias e influencias orientales, incluyendo su animación, pero lo que lo hace superar todo, es la gran química entre todos sus personajes, así como las situaciones que enfrentan, logrando combinar escenas de acción, con estrategia, comedia, drama, y suspenso de forma congruente, no solo congruente, sino deleitante para quien la ve, desde las enseñanzas, hasta el recorrido, cuando acabes de verla dirás, wow, 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 quiero verla otra vez, y esa es la razón por la que me desaparecí tanto tiempo, jajaja, lo siento, y también no podría poner otro mejor original de Nick, que Avatar, la leyenda de Aang, oh, no, no podría, Avatar, la leyenda de Aang, número 1, y bueno, eso ha sido todo, dime tu opinión, me gustaría saberla, si el video te gustó, me encantaría que compartieras, que le dieras like, y si te agradó más mi voz, o no sé, la forma en como hago las cosas, suscríbete, hey, es gratis, y también dime, ¿qué otras caricaturas de Nick te gustaban tanto? Soy Daniel Chávez, y hasta la próxima, bye bye, recuerda, tú eres legendario, adiós, bye, adiós, Apretarías el, o, apretarías el botón, que los Pokémon, no, no me hagas esto, por favor, que los Pokémon fueran reales, pero, que las Guayas, lo vas a atrapar otra vez, y te vas a tener, ah, ¡Woohoo! ¡Woohoo!